Como dice Chuchito, chícale, chícale, chícale Quiero sentir tu calor, yo tengo ¡Ansilo Baila! ¡La música! ¡El ritmo en sabor del rey! Nada más y nada menos a mi gente que nos acompaña de Puebla, a la gente de Clascalita la Bella Esta noche a tres voces, vamos a iniciar ¡Cumbia! ¡Cumbia para ti! El, 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 el audio más mamalón Vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo con Masterboy ¡Vamos a bailar cumbia! ¡Fuebla! ¡Súbele para más! ¡La música! ¡Másterboy! Esa noche a Rizzi al teléfono Para el medio metro Pues ya está bien pedo, ya se fue a dormir Esa noche a mi hermano Vamos a bailar Neto TV Ya llegamos a tu carrera Oye, menos tus hijados Las caragrifas Ellos en cerebro, los gatos de Guamazla Pequeñas, ahora bien Echala con chicos, ahora bien Argoneras Para chicos los sí Desconociendo 13 Para mi chana, Chelita ¡Ven! ¡Másterboy! ¡Vamos a bailar sabrosito! ¡Esa noche a Richard TV! ¡Rap! 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 ¡Vamos a la oficina! ¡Chuchito! ¡Ven a su canal oficina! ¡Ya no se acompaña! ¡Esta noche al sueño de un sol y de sol! ¡Mirrano Cocu! ¡Ven! 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 ¡Cuánto! ¡El audio más mamalón! ¡Eños del puente barrio fantasma! ¡El famoso hondín! ¡El hondín Pequitalo! ¡Ven! ¡Másterboy! ¡Viene Chuchito! ¡Ven! ¡Como dice Chuchito! ¡Chícale, chícale, chícale! ¡Ven! ¡Quiero sentir tu calor! ¡No te voy! ¡Anzila baila! ¡La música! ¡El ritmo, el sabor del rey! ¡Meto TV! ¡Yunio! ¡Toma la banda de la lupita! ¡Uyos! ¡Perro! ¡Lavo Jimmy! ¡Besito Quique! ¡Guan el famoso! ¡Barry! ¡Y el Piquilpan! ¡Un saludo dice a toda la banda! ¡El perro! ¡Poro, perro, 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 perro! ¡Luki Fantasma! ¡A tomar verdad! ¡Es otro baile! ¡Hoy mañana! ¡Hoy mañana niños del puente del barrio Fantasma! ¡Yo lo te ve! ¡Uh! ¡Esa noche en esto te ve! ¡Chicarcas te ve! ¡Inreparables Forever Jones! ¡Balanzas Marianita del Puente! ¡Ven! ¡Inchimameñense, candenes y bom bom bom! ¡Vito los borros forever! ¡Wolfo! ¡Que venga el rey del cabeceo! ¡Porro, perro, perro, perro! ¡Porro, cabeceo! ¡Porro, cabeceo! ¡Porro, cabeceo! ¡Fuéntale bonito Javi! ¡Oye, qué chulo Chuchito! ¡Lucho Vela! ¡Luki Star! ¡Sabroso, sabroso, sabroso! ¡Mi compañero Chicarcas! ¡Sí, señor! ¡Me conozco a mi muertito Vicks! ¡Y a Chicarcas! ¡Toda la banda! ¡Sale, sale bien! ¡Bonito! ¡Muy aniversario! ¡Número 6! ¡De los tres locos! ¡Felicidades! ¡Richard TV! ¡Y a donde se acompaña! ¡Casanguero Boy! ¡Gan a menudos! ¡Las 1-17! ¡Artenlo Paco Locos del Salidre! ¡Ebelocto y Llamate! ¡Antillero Chicos Manos! ¡Víctor Cacipopos! ¡Juan Ever Esteban! ¡Peña Reyes Covijeros! ¡Damián Sepe! ¡16! ¡Hector TV Chicos Plus! ¡Ninor! ¡Elegí los México Yusa! ¡Panamnés Dale! ¡Granico Británico Jorge! ¡Juan Sucanalita! ¡Anelita! ¡Rotugui Chavito Primo Locos! ¡Una Patria S.P.V! ¡Nunas 2000! ¡Lino Británico! ¡El famoso Presa! ¡Vanidani Pioní Yoba! ¡Coño Lili Tala! ¡Lancho Salimán y Helado! ¡Epos Doño Chancho! ¡Onda Yelga! ¡Foderoso! ¡Visco! ¡Sino! ¡Samoso! ¡Venidos de Pepe! ¡Venimos! ¡Entre no nos convertimos! ¡Venidos del Puente! ¡Panamantasma! ¡Venidos de Pepeinato! ¡Siepe contigo! ¡Muchas gracias a Chucho Vela! ¡Mi carnalito! ¡Alfredo Vélez! ¡Gracias! ¡Pomos siempre y gusto y placer! ¡Los Tres Locos! ¡Contigo! ¡Onda Yelga! ¡Siepe contigo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Siepe contigo! ¡Van señor! ¡Alfredo Vélez! ¡Más de voz! ¡Corrido Más de voz! ¡Ya notaron algo! ¡Somos los Tres Locos! ¡Para la señora que ya está bien grifa! ¡Bien mona! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Sue una Maseboy! ¡Sue una Maseboy! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Cabeceo! ¡Cabeceo! ¡Y el Mediometro que ya está durmiendo! ¡Ya está bien pedo el Mediometro! ¡Esa noche es Richard TV! ¡Ese pará de pará de! ¡Eso pará de! ¡Palacio Marianita de Puebla! ¡Ceibichichimeye! ¡Escaleras! ¡Y vamos a vos! ¡Vito Moros Barrio Mechica Guardios! ¡En el cielo está nublado! ¡En la tierra temblando! ¡En el barrio Capulí! ¡Me está rebotando! ¡Zona Azul 16 centavos! ¡Presesita Damaris! ¡Vamos a matarla! ¡De nada al lado! ¡Frontela a frontela! ¡Nos de la bandera familia! ¡Dios Tóxicos! Papi de los hombres 18 Para Cuchito de Seltipa Xochitl Vamos a matar a Chuchito No, no, no Salen contigo tres en la organización De los pequeños del Carmen Van en la calle andamos Y en el barrio Van contando los niños del puente Salen, la tazza La gente de Yoloteque Hidalgo Trajo, Barney, Quique, Chibi Y Ziquipa Toda la banda La banda, la banda, la banda La banda de la novita punto com Niños callejeros de Yoloteque Échale, échale Javiercito Venga bonito, bonito Ándale Chuchito Ya no guía Chamele Chuchito Ya se cansó Construcciones Vicky Canta regreso En el año 2000 Visejamos Niños Plus Luna de Soñito En Miguel Orwell Anís Carlitos Papi es Mery Gris En el Chucho Cuanto con los sombras Dieciocho Ándale Chuchito Niños del Puente El Barrio Fantasma Yolotepe Hidalgo Pandeguitos Molito Atacharlo Carolina Mole Chicago siempre Niños del Puente El Barrio Fantasma Sabroso Visej Ahí para la otra sudadera Allá arriba Noche Acábase el aflito, Vélez Pero no quiero extrañarte Porque esos que no somos No sé Sube la papá Vienes sabroso Están once más de hoy Ahora que me echas a dos No me echas a menos Un procesador El Padrino mandando un saludo Un procesador Para producciones Vicky Organización Los Tóxicos Los Junior Los Junior Plus Norma Ser Alexis Para Jeremiegui y Chucho Papi Vergan los Junior Plus Edillo Lapau Nadal es famosísimo Güero Siempre con sombras dieciocho Y siempre Master Boss Un abrazo Mira que bonita manta Virgencita linda No nos dice la vida Viendo bendición Siempre nos acompañas En otro camino para llegar Vienen otro destino Dibujarte mi cartón Esta noche el pequeño Para el tambo Todos los canales están reunidos Esta noche para Jami El loco Baby Marihua Este es lo que falta No, no, no No, no, no